Se echa súper si no goma, ¿no? ¿Verdad, Cris? Mira, la piña. ¡Un sol! ¡Increíble! ¡Ah! Eso en alemania cuesta como 10 soles. Ah, ya. Sí, pues. Y esta es una piñita hawaiana. Mira, qué linda. ¡Guau! Esa se llama la golden. Es deliciosa, ¿no? Parece de... ¡Ruquísima! Conserva. Y acá están los mangos. ¡Mmm! Mira, suavecito. Allá son un corcho. Y el melón. El melón, melón. Y el melón. Ahí está. ¡Qué rico! Mira, tremendo platanazo. Tremendo platanazo. Así decía mi madre. Tiene que ser grande y presentable. Y acá están las uvas. Y las tunitas. Dos cincuenta. Esta tampoco hay allá. Las tunas. La tuna. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay! ¡Uy! Esto sí es lo máximo. Esta es la lúcuma. ¡Uy! Esta en helado. Y la papaya. Y es de la palta. ¡Mira qué hermosa! ¡Mira! ¡Mira mi mano! ¡Mira allá! ¡Uy! Es enorme. Estas uvas también. ¡Mira! ¡Mira mi mano! ¡Delicioso! ¡Mira! Tremenda uva. Acá se va a comer un poquito de tifoidea. De tifoidea. Y estas ciruelas. ¡Mira! ¡Ah! Bueno. Así es la riquísima fruta de Perú. ¡Mmm! Este mango papaya. ¡Mira papaya! ¡Mira mi mano! ¡Mira tremendo! ¡Ah! ¡Pídense! Gracias.